Bienvenidos a Caja Musical, un espacio dedicado a la música y la actualidad, con anécdotas, entrevistas, opinión, agenda cultural y de eventos de la Florida Central y Venezuela. Nos escuchas a través de más 100.7. Caja Musical comienza ahora. Y ahora con ustedes, Ignacio Carrasquero. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Caja Musical a través de más 100.7 FM porque tus oídos merecen más y llegamos a ustedes a través de este dial 100.7 FM y a través de www.mascienfm.com También a través de nuestras redes sociales Ahora sí puse el fondo que es, ahora sí está correcto A través de nuestras redes sociales nos pueden seguir arroba más 100 FM, arroba Caja Musical Piso arroba Caja Musical Radio, nuestro canal en YouTube Esas son las maneras, bueno, por donde nos pueden seguir, escuchar, ver en vivo totalmente en vivo y también en diferido día a día Y en vivo lunes, miércoles y viernes, 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos Si está en la ciudad de Orlando, como les decía al comienzo, el dial 100.7 FM desde el este, norte, downtown y aeropuerto internacional y fuera, en las afueras, ya hacia el área de Kissimmee, etc. www.mascienfm.com Ahí nos pueden escuchar totalmente en vivo Y si desean también vernos, bueno, tienen la opción en Facebook a través del fanpage más 100 FM Por ahí nos pueden, aparte de escuchar, ver Bueno, bienvenidos como siempre Muchísimas gracias también como siempre a Efraín González por la asistencia técnica Y muchísimas gracias también a nuestro invitado de hoy Lo presentamos de una vez José Gamboa Venezolano Bueno, venezolano americano, creo ya Y, bueno, buen amigo de la casa Acompañero de toda la política en Venezuela Y, bueno, muy activo en la política acá local, en la Florida, particularmente Y, bueno, precisamente estamos con José hoy para conversar un poco Y analizar un poco los resultados de las elecciones de medio término, mid-term elections Acá en los Estados Unidos Y, en particular, bueno, en todo el país y en Florida ¿Cómo estás, José? Nos escuchas, buenas noches Buenas noches, Ignacio Muy bien por acá, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias Gracias por atendernos, por recibirnos Y vamos a conversar un poco, José Bueno, históricamente las elecciones de medio término Generalmente no sale favorecido el partido de gobierno Digamos, el que está ostentando la Casa Blanca Y suele haber, bueno, como un voto castigo, ¿no? Porque, bueno, generalmente sucede así, ¿no? El que está gobernando generalmente pierde la Cámara Baja Pierde el Senado Pierde, bueno, cuando hay gobernaciones en juego también También cuéntanos cómo se vislumbra Digo vislumbra porque todavía algunos resultados como Arizona, por ejemplo Que se están esperando los votos finales O los resultados definitivos el día de hoy Creo que había dos o tres estados todavía Y, bueno, tenemos el caso de Georgia también Que va nuevamente a elección en diciembre Pero comencemos Desde tu punto de vista El gran ganador y el gran perdedor, ¿no? En estas mid-term elections Claro, pues primero que todo Gracias por la invitación Y de inmediato la pregunta Yo creo que el principal ganador Sería en este caso Joe Biden Porque como tú lo mencionas Generalmente el partido de gobierno Pierde un promedio de 35 asientos En la casa de representantes Obama perdió 60 Trump perdió 40 En sus primeras elecciones de medio tiempo Es decir, dos años después de que asumen el poder Y Joe Biden, pues hasta los momentos Incluso si los republicanos Llegan a tomar control de la casa de representantes Habrá perdido menos de 10 Probablemente Que sería verdaderamente algo histórico En términos de elecciones Y si esas Hay como 10 elecciones 15 elecciones Que aún no se han decidido Donde el partido demócrata Aún pudiera mantener el control De la casa de representantes Y así nuevamente hacer historia En ese sentido Para controlar la cámara baja En el congreso ¿Cuántos asientos se requieren? ¿Cuántos puestos? Sí, se requieren 218 Son 435 puestos Correcto Son 218 para la mayoría Ok Y los números hasta los momentos A falta de esos cargos Que aún De esos puestos Que aún no No están decididos ¿Cómo iban los números? Hasta ahorita Mira, pues Creo que la mejor manera De explicar eso Me voy a utilizar Específicamente El tracker De MSNBC Que ellos simplemente Proyectan con quién va ganando En el momento Y las predicciones de eso Si no me equivoco Tenían 221 para los republicanos Y 214 O 13 Si no me equivoco Para los demócratas Ok En un margen De 7 elecciones Ok Ahí obtendrían la mayoría En caso de culminar Con 221 Me dice que requieren 218 ¿Cuál era La proporción Antes de las elecciones? Bueno Sé que Los republicanos Los demócratas Perdón Tenían mayoría ¿No? Si Es correcto Los demócratas Tenían 222 asientos Venían de reducir Un poco Su mayoría En la casa De representantes Después de las elecciones En 2020 Ok Pero no hay Entonces La tan Cacareada Por algunos sectores Marea roja Hasta los momentos Bueno Evidentemente No se dio ¿No? Si Para nada Y eso era justamente La otra parte De tu pregunta El gran perdedor A mi parecer Más allá de cualquier Figura del partido Fue Kevin McCarthy El líder De los republicanos En la casa De representantes Que había prometido En algún momento Que los republicanos Ganarían 60 asientos Ya luego Un poco más Una estimación Más moderada Dijeron Bueno Ganaremos 30 asientos Y hasta los momentos Han agarrado Si no me equivoco 8 que voltearon Pero los demócratas Han volteado 2 Lo que les da Una ganancia neta De 6 puestos Ok Que sería claro Una ganancia mínima O una pérdida mínima Para Para los demócratas En este caso Esto En cuanto a la cámara Baja Y antes de hablar Del Senado Ya Acá en particular En Florida Bueno Veíamos como Como una hispana Joana López Obtenía Vencía Ganaba Y llega A la cámara baja De hecho También una demócrata Creo que Ganó El lugar Que ella dejaba Vacante En el school board Y Pero hubo También Digamos Personajes Emblemáticos Como el caso De Smith Que Perdió Y en el área Acá de Florida Bueno Hay una venezolana De hecho Una venezolana Americana Por el partido Republicano Que también Obtuvo La victoria Pues Y llega A la cámara baja Creo que es la primera Si menos recuerdo La primera El primero Venezolano En llegar A la cámara De representantes Cuéntame Un poco Bueno Nada Cómo fue El caso De la Florida En particular En general Pues Cómo Estuvo La participación Por lo que Conversamos Tú y yo Justo Horas después De las elecciones Me comentabas Que hubo Quizás Menos participación De la esperada Sí Es correcto Definitivamente Las noches De las elecciones Acá en la Florida Fueron Bastante rudas Para el partido Demócrata Se venía a vislumbrar Basado en los votos Temprano Como saben Estados Unidos Se puede votar Por correo O se puede votar Temprano Antes del día De las elecciones Y esos números Son ya disponibles Entonces En otros estados Del país O incluso En votos totales Los demócratas Tenían una ventaja De como 11 millones De votos temprano Versus Los republicanos A nivel nacional Pero en Florida Los republicanos Llegaron Al día de las elecciones Con 350 mil votos Por encima Del partido demócrata Sin contar Obviamente Los votantes independientes Y esto es nada más De cómo se registraron Las personas Que votaron No cuál fue su voto En sí Pero fue sin duda Una sorpresa muy fuerte Para el partido demócrata Que por años De haber sido Un estado púrpura Como se le conoce acá O un estado Péndulo Que va de partido A partido Los republicanos Arrasaron a nivel De las gobernaciones Arrasaron a nivel De la casa estatal Y ciertamente Hubo varios demócratas Que ya venían Un tiempo en el puesto Como Carlos Guillermo Smith Que lo comienzas Que lo comentas Que no lograron La reelección Es interesante Porque a nivel nacional Se vio algo Totalmente diferente Pondría el caso Pondría el caso Por ejemplo De Michigan Que fue un estado Que si recuerdas Las elecciones Del 2020 Estuvimos como Tres o cuatro días Esperando los resultados Porque así De cerrados Estaban En Michigan Todos los condados Que reportaron elecciones Se reportaron más votos Por el partido demócrata Que lo que reportaron En el 2020 De hecho Ellos se quedaron Con la gobernación Todas las oficinas Estatales El caso De la Cámara Legislativa Y el Senado Lo voltearon Y tienen lo que se llama Una trifecta de poder Que no lo tenían Desde los 80 En el resto del país En otros estados Como Arizona También se vio bastantes Cambios En Pensilvania También Que en Florida Simplemente pues Fue la tendencia Del otro lado Que se comenta mucho También fue por motivo De que los votantes Demócratas No salieron a votar En los niveles Que habían salido En el 2018 O 2020 En la Florida Ahí fíjate Que en la Florida Bueno sin duda Es un caso particular Porque bueno El sur de Estados Unidos Tiende a ser republicano Y el voto hispano Yo no sé Si estoy errado En esta percepción Porque leía Un par de encuestas Y decían O trabajos de opinión Decían que Dos de cada tres hispanos Votaron Por los demócratas Pero yo no sé Quizás repito Estoy errado Pero pareciera Que el voto hispano Se divide en dos Hay un voto Cubano-americano Y venezolano-americano Que tiende a apoyar A los republicanos Y a Marco Rubio Y a De Santis En particular Por el tema De bueno El tema Venezuela El tema Que Trump Bueno al menos En el discurso Fue muy frontal Contra el régimen Venezolano No así En las acciones Quizás Pero Si fue muy Vocal ¿No? Y muy frontal Y este estudio Decía Que a pesar De que Dos de cada tres Hispanos En Florida Habían votado Por O sea Porque estaban A favor del aborto Estaban en contra De ciertas políticas Migratorias De los republicanos Etcétera Pero no pareciera Ser el caso De los cubano-americanos Y los venezolanos-americanos Pareciera O estoy equivocado De acuerdo a lo que uno veía En las redes sociales En distintos medios De prensa Etcétera Pareciera que ellos Si estaban muy inclinados A Bueno Como en efecto Fue reelecto Marco Rubio Sobre Valdeming Y estaban muy Inclinados también Para votar Condesanti ¿No? Mira Yo creo que Hay un fenómeno Que también se dio A nivel nacional Que es el respecto A la política O al descontento Y habla mucho De la polarización Si había un análisis De exit polls A nivel nacional Que comentaban Que algunos votantes Aunque estaban descontentos Con Algunas Situaciones Con la economía Que estamos viviendo Que es algo Que se conoce O con las políticas Del presidente Biden Aún así votaron Por el partido demócrata Porque habían otros Intereses en juego Sobre las políticas Que se estaban proponiendo Creo que quizás En la Florida Sucedió algo muy similar Puede que muchos Votantes hispanos También no se identificaran Con 100% De las propuestas Republicanas Pero como Es muy importante El tema De las opiniones Hacia la política exterior En Florida Y en los votantes De Florida Creo que eso jugó Mucho también Al nivel de la motivación Y la participación Al momento de votar Creo también Que existe una diferencia De motivación En el voto Que lo hemos visto En la Florida Donde el votante cubano El votante venezolano Nicaragüense También Pues es mucho más motivado A salir a votar Mucho más Envuelto En el proceso político Que quizás Otras poblaciones latinas Como los puertorriqueños Que siempre ha existido Un reto De sacar A la población A votar Y los puertorriqueños Son una población Que es mayoritariamente Demócrata Por eso también Se vio que se redujeron Los márgenes En condados Donde hay muchísimos Votantes Puertorriqueños Como es el condado De Oceola Porque no hubo Esa movilización De los votos Las personas No salieron a votar Cosa que El partido republicano Sí hizo muy bien En motivar a los latinos En Florida A ir a votar por ellos ¿Por qué piensas A qué A qué atribuyas Que no haya habido Esa participación Que se esperaba Al menos Del lado demócrata Claro Creo que es una mezcla En el estado de Florida Creo que faltó Entusiasmo Y faltó Organización política Eso es algo Que está muy claro Ya el partido demócrata Lo ha mencionado Varias veces en Florida Que hace falta Una reestructuración De cómo se hacen Los llamados A la gente A ir a votar Cómo Se registran Votantes nuevos Que es algo Que el partido Había dejado De hacer Desde la pandemia Primero por motivos De salud Luego por falta De recursos Que los republicanos Nunca dejaron De hacer Y que simplemente Pues no existió La motivación Por parte De los candidatos De conectar Lo suficiente Con la comunidad Latina De ir a las comunidades Latinas A tocar las puertas A hablar con ellos A incentivarlos A votar Y a incluirlos En las propuestas Que al final del día Pues costó mucho La hora de motivar A la gente A salir a votar Y de incluso De agarrar Esos latinos Independientes Que quizás No estaban De acuerdo Con todas Las políticas Del partido Republicano Pero en el proceso Pues quizás Fueron los únicos Que les tocaron La puerta Quizás Fueron los únicos Que le hablaron A esos votantes Y ahí creo que Fueron los errores Más grandes Del partido En el estado Fíjate que Fíjate que Eso que nos comentas Lo comentaba Lo leía En la cuenta De twitter De Guillermo Smith Precisamente Él Él Comentaba Eso Que no se hizo El trabajo De incentivar A los votantes De Motivar A la gente En participar Y quizás Bueno Eso sea Evidentemente Tarea pendiente Para Para próximos Elecciones En cuanto Al senado José Todavía No está Definido Todo Tenemos Dos independientes Tenemos 48 46 La última vez Que revisé No sé Cómo vaya Si se decidieron Esas dos Que estaban A punto Y tenemos El caso Pendiente De Georgia Para muchos Bueno El senado Lo va a mantener El partido Demócrata El partido De gobierno ¿Lo ves así? Sí Yo creo que Los números Están a favor Del partido Demócrata En este momento El número Actual Los republicanos Tienen 49 Asientos Con la victoria De Ron Johnson Que estaba repitiendo Su término En el estado De Wisconsin Ganó por 1% De los votos Y quedan Por decidirse Entonces Georgia Que va a unas elecciones De segunda vuelta En el mes de diciembre Nevada Que aún está contando Los votos Debido a un proceso Bien técnico Administrativo Complejo Que tienen De la manera En que tienen Que contar Los votos Y tienes El estado De Arizona Que aún También está Contando Votos Por correo Los números Por los momentos Indican Que en Arizona El senador Markelly Que es demócrata Tiene una ventaja Aproximadamente De 120 mil votos Se espera Que esa ventaja Se mantenga Más arriba Ya que Incluso Le ha ido Mejor Que al presidente Biden En ese momento De su elección Al capitán Markelly Le fue mejor Tanto en esa elección En 2020 Como en esta Su elección A término completo Y tienes En Nevada Se están contando Los votos Al día de ayer La diferencia Era entre 4 mil votos Si no me equivoco En la tarde La diferencia Ahora con el republicano Adelante Se ha reducido A 3 mil votos Entonces Se estima Que mientras más Votos Por correo Se estén contando Eventualmente Catherine Cortés Masto Que es la Candidata Demócrata Saldrá victoriosa Eso pondría A los demócratas Con 50 puestos Que es lo que Tienen en este momento Y les permitiría Mantener control Del senado Claro Claro Tenemos el voto A la vicepresidente Correcto Correcto Con la posibilidad De que si se gana Si los demócratas Ganan en la elección En Georgia En diciembre Entonces tendrían Una mayoría De 51 Que cambiaría Mucho la dinámica Porque en este momento Como está El 50-50 A pesar de que La vicepresidenta Rompe el empate Para los votos Existen acuerdos Políticos Donde por ejemplo Algunos comités Son presididos Por los republicanos Algunos comités Son presididos Por los demócratas Es un acuerdo De poder Ya que esta situación De 50-50 No se había visto En mucho tiempo Si los demócratas Consiguen ese puesto O ese asiento Número 51 Pues ya no tendrían Que compartir Los asientos De comité Y les permitiría Hacer mucho más Con su agenda Legislativa Si permitiría Quizás Trabajar De una De una mejor manera El tema José De los De las gobernaciones ¿No? Acá en Florida Bueno de acuerdo A todas las encuestas Ron DeSantis Iba a repetir De acuerdo A todas las encuestas Y todos los Digamos Si Todos los Artículos de opinión Él es el Más presidenciable Junto a Trump ¿No? Del lado republicano ¿Cómo Queda el gobernador DeSantis Luego de esta reelección De ser reelecto Por un cómodo margen ¿Cómo queda Él de cara Al partido republicano Desde tu punto de vista? Y ya por ahí El expresidente Donald Trump Asomó unas declaraciones ¿No? Para Para el Un Un reconocido periódico De La ciudad de Nueva York Y da unas declaraciones Bastante polémicas Ahí sobre DeSantis ¿No? Sí Creo que Mira El gobernador DeSantis Llega a Una posición Bastante fuerte Por dos razones Uno Pues esa victoria Cómoda Que tuvo en el estado Y dos Que su Gran cofre De guerra Como se le conoce Acá A fondos Que tienen Para las elecciones Tiene más de 100 millones De dólares Que al final Nunca gastó En su campaña De reelección Claramente No le hizo falta Y lo puede utilizar Para su campaña Presidencial Si así decide Lanzarse Creo que eso Le da una posición Bastante fuerte Para arrancar Y comenzar Intentar entonces Pues competir Con el expresidente Trump En unas potenciales Primarias republicanas Sería una de las primarias Bastante interesantes Porque pues sabemos El estilo de competencia Del expresidente Trump Como ya lo ha visto Por esas declaraciones Donde Los ataques Son sin guantes Son sin tapujo Son bastante fuertes Contra quien se hace Frontal ¿no? Muy frontal Sí Entonces Eso va a ser muy interesante Me recordó De cierta manera A las primarias De Hillary y Bernie Que fueron Me parece En este escenario Que pudieron ser Largas Costosas Dolorosas Para los dos candidatos Cuyo imagen Al final del día Se ve afectada Porque el presidente O el expresidente Trump Tiene una influencia Muy fuerte En el partido republicano Las palabras Que tenga que él decir Sobre el gobernador De Santis Sin duda Van a quedar En la mente De muchos votantes Republicanos Y de igual manera La postura Que llega a tomar El gobernador De Santis Frente a esta Competencia electoral También dejaría una impresión En el partido Que los puede dejar Bien divididos Uno Quizás El expresidente Trump Es más Vocal Más frontal En los micrófonos Pero Pero Sin duda Excepción Excepción En el tema Del cambio climático Que se ha hecho En unas inversiones Importantes En la protección De los Everglades Y de las fuentes Naturales de agua El expresidente Trump Es completamente Lo opuesto En el sentido De que se hizo Ventaja De la plataforma Del partido republicano Pero Verdaderamente Nunca ha tenido Ese fervor O esa pasión Por los valores Tradicionales Conservadores Como quizás Lo tenía incluso Su mismo vicepresidente Mike Pence Que si era un hombre De la iglesia Era un hombre Más a sus valores Conservadores Va a ser muy interesante Cómo esa dinámica Entre el Pragmatismo Populista Del expresidente Trump Y quizás Ese más Conservadurismo Religioso De rondecentes Se van a enfrentar En esas primarias ¿Y qué opinión Te merece La reelección De Rubio De Marco Rubio Y esas declaraciones Que dio Que bueno Luego de varios años Él en el Senado Uno dice Bueno Ahora Dice que él No va a descansar Hasta que Una de las declaraciones Que dio Que no va a descansar Hasta que Maduro Deje el poder Como Bueno Rubio Evidentemente En algún momento Se habló Que podía ser Una promesa Hispana Para Para llegar Más lejos En la política De los Estados Unidos Pero ¿Cómo ves El futuro Próximo O inmediato Digamos De Marco Rubio Mira De hecho De hecho Lo vimos Que los resultados Aunque por muy poco A Ron De Santis Le fue mucho mejor Que a Marco Rubio Al nivel de los votos Y a nivel de La emoción Que había Energía en su campaña Creo incluso Que teniendo A Ron De Santis En la boleta Electoral Fue algo que ayudó Mucho a Marco Rubio Por lo que se llama En inglés se dice They ride the coattails No, van Van en la cola De tu abrigo O sea Si tú tienes Un candidato popular Republicano Al tope De la boleta electoral Como en el caso Por ejemplo De Donald Trump Muchos votantes Que no habrían salido A votar Que ya están ahí Votando por el Presidente Trump Por ponerte un ejemplo Ven otro candidato Republicano Y dicen Voy a votar Por esta persona Creo que la candidatura Del hecho de que Estuvieran los dos Al mismo tiempo Ayudó mucho A Marco Rubio Y va a ser interesante Cuál va a ser Su futuro político Porque lo más recomendable Probablemente O lo más inteligente Sería terminar Su término como senador Sus seis años Y evaluar luego de allí Claro Sí, interesante Un personaje también Polémico Y la política Acá en los Estados Unidos Bueno, ha estado Desde que llegó El expresidente De Donald Trump Ha habido Mucha Toma y dame ¿No? Digamos A tu juicio ¿Cómo quedan Los Estados Unidos Luego de De estas elecciones En midterm? ¿Hay más división? Por el contrario Los radicales De uno Y otro Bando Más bien Se acercan Más hacia el centro ¿Cómo ¿Cómo ves esto? Mira, creo que algo Muy importante Fue el hecho De que en su gran mayoría Los candidatos Que se negaron A reconocer las elecciones O los resultados Electorales del 2020 Casi todos fueron derrotados Estamos hablando En Pensilvania El candidato A gobernador republicano Y el candidato Al senador Meben Oz Fueron derrotados En Arizona Lake Masters Care Lake También candidatos republicanos Según los números Como están En la tendencia En este momento Probablemente Van a perder Sus elecciones Y la mayoría La gran mayoría Me atrevo a decir Creo que si no Si no lo leí mal Un 90 95% De los candidatos Que personalmente Apoyó Donald Trump Principalmente Por su postura Al no reconocer Los resultados electorales Del 2020 Fueron derrotados Entonces Creo que hay Una nueva realidad Al que el partido Republicano Ha despertado Donde quizás Se hayan dado cuenta Que no reconocer Elecciones Y recurrir a veces A la violencia política No es lo que más Les conviene A nivel de ganancia Electoral Como lo podemos Evidenciar por los resultados Si quizás Otros republicanos Más convencionales Clásicos De antes Hubieran sido Los candidatos En esas elecciones Es muy probable Que hubieran sido Más competitivos O que quizás Hubieran ganado Entonces Creo que hay Un mensaje Importante De los votantes Que dice Que el radicalismo No se acepta Que no queremos Más estas Crisis políticas A las que bueno Uno como venezolano También ha visto En su propio país Donde se recurre A la violencia Donde se hacen Trampas en las elecciones Nadie quiere eso En los Estados Unidos Y creo que eso Fue un mensaje Contundente En estos resultados Creo que el reto Ahora más grande Va a ser Cómo queda La gobernabilidad Del país Porque una mayoría En el Congreso De 218 O 219 votos Donde no se puede Enfermar nadie Nadie puede faltar Nadie puede romper El voto Porque se arriesga Toda la propuesta Legislativa Que se tiene Va a ser Complicado Sobre todo Cuando vienen Votos importantes Como el presupuesto De la nación El saldo De la deuda externa Todas esas cosas Va a ser Bien Bien interesante Que cómo se manejan Esos márgenes De votos Tan pequeños José Nos queda un minuto Antes de hacer la pausa De media hora Y me gustaría Que luego la pausa Siguieras con nosotros Porque Para tocar un poco También el tema De la actualidad En Venezuela Pero para hablar Un poquito más En este par de minutos En realidad Que nos quedan Y cerrar el tema De las elecciones En medio término Tú ahí comentas algo Sí Que está todo Por centímetros Porque no hay Una amplia mayoría De ninguno De los dos bandos Y mencionas Hace rato En las posibles Primarias republicanas Entonces Uno bueno Uno vislumbra ahí Entre Trump Y De Santi No sabemos Si de repente Mike Pence Aspira A ir a unas primarias O no Para buscar La presidencia Pero En ese sentido El tema De las primarias De los precandidatos Etcétera En ayer En una rueda De prensa Veíamos al Presidente Joe Biden Y le hacían La pregunta Le decían Bueno Usted ya Ha asomado Y ha dicho Que va a ir Por la reelección Pero el expresidente Donald Trump También Aspira A volver A la presidencia Y él Le preguntaban Que Cuál era su Su postura Su posición Sobre eso Y él Comentaba Bueno Que De ser así Dentro de lo que Le permita Las leyes Y la constitución Él Trataría Que Que no Que no pudiera O sea Que no llegase A esa candidatura De Donald Trump Entonces Ahí Pensamos En el tema Del asalto Al Capitolio El 6 de enero Pensamos En el tema De la evasión Fiscal Y otras tantas Investigaciones Que ha habido O que hay En curso ¿Cómo ves tú Ese Una posibilidad Habría una posibilidad De un impeachment Al expresidente O de un Él como expresidente Puede ser sometido A un A un juicio Por alguno De estos Posibles delitos Claro Bueno No sería La figura Del impeachment Porque eso Es para Los oficiales Electos Pero Si existe La posibilidad De que En los múltiples Cargos Que está Enfrentando El expresidente Trump Pues haya Algún tipo De Condena criminal O de por lo menos Investigaciones Más Potentes O más Quizás Incisas Ya como sabemos Está el tema De los documentos Confidenciales Que el expresidente Se llevó A su residencia En Maralago Que potencialmente Pues puso en riesgo De la seguridad Nacional De los Estados Unidos Eso va a ser Importante Ver como Esa investigación Que es separada De la investigación De los impuestos Y separada De la investigación Por el asalto Al Capitolio Como eso Que me parece Lo más importante Le puede afectar Ya que sabemos Que la seguridad Nacional Pues obviamente Es un tema Muy delicado Acá en los Estados Unidos Como debería ser La mayoría De los países Pero si existe También que en el Momento de una Candidatura presidencial Creo que hay dos Cosas que pueden Suceder Pues obviamente La candidatura Como una manera De evadir los cargos Pero también Considerar que Si se está lanzando A la presidencia En el momento Que el presidente Trump se lanzó En el 2016 O incluso En su relación En el 2020 Muchos de estos Escándalos No habían sucedido Si recordamos Si recordamos bien A Hillary Clinton Uno de los escándalos Que más le afectó Fue el hecho De que ella manejaba Correspondencia De oficial A través de un servidor En su casa Que a pesar de que Era un servidor seguro Y se chequearon Todos los correos Y no había ningún Tipo de falla De seguridad Pues igual le afectó Solamente la visión De ese escándalo Me parece Que en el caso Del presidente Trump Donde se ha confirmado Que habían documentos Confidenciales Que nunca se tomaron Los pasos quizás Seguros Para protegerlos Que se debían Haber de vuelta Al momento De abandonar el puesto Son cosas Que quizás Se atran en la campaña Electoral Que le pudieran Perjudicar bastante Si señor Eso pareciera Que es un Un acontecimiento Que sigue ahí En pleno desarrollo Y vamos a ver Muchísimas cosas De aquí A esa posible Digamos Campaña Para las primarias Una última preguntita Antes de irnos A la pausa José El tema De las primarias ¿Eso tiene fecha Estimada O es muy temprano Hablar de ello? Bueno Las primarias Siempre más o menos Tienen el mismo No fecha Pero sí más o menos Área de tiempo Ok Estamos hablando Que las primeras Contiendas electorales De primarias Empiezan alrededor De febrero Del 2024 Entonces Ya se tendría Los candidatos Pueden anunciar Ya a partir De enero Del 2023 O bueno Perdón En el año fiscal Se pueden anunciar Y someter Los papeles Oficialmente A principios Del año 2023 Y empezar A hacer campaña Recaudar fondos Pero Las fechas Como tal Empiezan De los primeros Contiendas Físicamente electorales Pues empiezan En febrero Del 2024 Con las últimas primarias Culminando al final Del verano Y las elecciones Siendo en algún momento En noviembre Del 2024 Genial José No te retires Por favor Vamos a hacer una Pequeña pausa de música Y al regreso Me gustaría que tocáramos Antes de despedirte Un poquito El tema de Venezuela Ya regresé Vale Muchas gracias Ya regresamos No se muevan Vamos a una pequeña pausa Estás escuchando Caca Música Nos escuchas A través de más 100.7 Volvemos luego de esta pausa ¡Gracias! 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 Estás muerto ya Que encontré La muerte Detrás de las escamas El vacío Quema la piel La suerte No me lo es Vamos a perder ¡Gracias! 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 Escuchas Caja Musical con Ignacio Carrasquero A través de más 100.7 Y estamos de regreso Y escuchamos, bueno, esta versión en vivo De Zapato 3 Que bueno, anunció ya gira Para este año 2024 Tienen un par de fechas ahorita Terminando el año Pero van a tener ya una gira completa A partir del año que viene Bueno, lamentablemente con nuevo baterista Digo, lamentablemente luego de Fallecimiento de Diego Márquez Su baterista y fundador De Zapato 3 Quiero recordarles que nos pueden seguir A través de Arroba Más 100 FM Arroba Caja Musical Guión O piso bajo Y nuestro canal en YouTube Arroba Caja Musical Radio Estamos con ustedes Como todos los lunes, miércoles y viernes Ocho de la noche Hora del Este De los Estados Unidos A través de este Dial 100.7 FM Y a través de www.100fm.com Totalmente en vivo Seguimos con nuestro invitado de hoy José Gamboa José Preguntarte un poquito Bueno, si bien Uno ya Tiene varios Lleva varios años alejado Físicamente al menos De Venezuela No así Del tema Venezuela Y quería Bueno, preguntarte Cómo ves la actualidad Del tema De la lucha Por el rescate de la libertad La democracia en el país Y esta reunión Que hubo El día de hoy en Francia ¿No? Tratando de buscar Reanudar la mesa de negociación En México Veíamos a Gerardo Bly Y a Freddy Guevara En reunión Con la canciller Noruega Y No sé qué cargo Tiene ahorita Honestamente Jorge Rodríguez Por parte Del régimen Bueno ¿Cómo ves todo eso Desde tu perspectiva Desde acá Desde la distancia? Sí, bueno Es muy interesante Los Pasos Que se han dado A nivel de Las relaciones Con Con Nicolás Maduro A nivel mundial Y creo que eso Tiene que ver mucho Con la falla Quizás de la oposición Que ha sido Nuestro perenne Problema Por siempre En la posición Democrática De pactar Una agenda Conjunta Y colocar Prioridades Como lo habrás visto Quizás creo que Hubo varias conversaciones Sobre que El presidente Encargado Juan Guaidó Pues la asamblea Nacional O los partidos Dejarían de reconocerlo Para hacer un cambio En la estructura A pesar de que eso Pues deja una gran Pregunta De bueno ¿Qué pasa con las reservas Que ha controlado O los recursos Que tiene control La presidencia Encargada Fuera del país Se le regresan A Maduro O se cancelan Las demandas En Londres Que aseguraron Lo que quedaba De las reservas De oro Es bastante Interesante Ver quizás Como las aspiraciones Políticas O incluso Hasta cierto punto Se entiende El cansancio De no quizás Lograr un cambio Ha impulsado A los sectores políticos De buscar una solución Pues negociada O volver al escenario De las elecciones Debido a que Pues bueno Este proceso Comenzó en el 2019 Y ya estamos En el 2022 Y entiendo Pues que no se han Hecho los cambios Que hacían falta O quizás Que todos esperábamos Esa transición A elecciones libres Y que ha dejado Pues entonces Una situación Donde la oposición Se ve obligada Quizás Para hacer algún tipo De progreso O cambio Ir a una negociación O pactar Para unas elecciones Presidenciales El año que viene El tema es Elecciones Evidentemente Eso Eso sería La La transición Ideal ¿No? Y la vuelta A la democracia ideal Sería a través de elecciones El tema es Elecciones libres Justas Auditables Y donde puedan participar Todos los venezolanos Incluidos nosotros ¿Verdad? Eso está muy lejos De lograrse Para ser honestos Entonces ¿Cómo pedirle A la población En Venezuela Que participe Sabiendo Que Vamos con ese Handicap ¿No? A esa Lucha O batalla Si se quiere Democrática Pero vamos Ya En inferioridad De condiciones ¿No? Es así Mira Creo que existe Una realidad Política Que Le va a afectar Muchísimo Las próximas elecciones Si Se llega a ir A elecciones libres De que Hay más de 7 millones De venezolanos En el extranjero Que han huido Por motivo de la crisis Que todos los días Salen más Y eso va a afectar Mucho Si esa población Que quizás Estaba escrita O quizás Se ha hecho De edad Para votar No va a poder Votar En las elecciones Quizás Pueden votar En las primarias De la oposición Basada en las reglas Que ellos coloquen Pero quizás No puedan votar En las elecciones Presidenciales O De El próximo De las próximas elecciones ¿No? Que vienen En el próximo término Eso es una realidad Política Que le va a hacer Muchísimo impacto A la oposición Democrática En Venezuela Y También creo Que Si deben luchar Si se llega A ir a ese escenario Pues simplemente Que haya algún tipo De observación Internacional Para poder garantizar Que el proceso Fue justo Siempre se ha dicho Y siempre se ha creído Y yo también soy creyente De que Aunque a veces La dictadura Pues intente hacer Sus trucos Si es verdad Que hay Hasta cierto punto Una fuerza matemática Que no se puede Hacer trampa De tal forma De que se reviertan Todos los votos Sobre todo Si hay por lo menos Algún tipo de mínima Observación internacional Pero si no Se está contando Con los votantes Del extranjero Y si la población Venezolana Que hoy en día Está agotada Del proceso político No se incluye O no La oposición No logra Motivarlos A participar Esto simplemente Será otra Excusa O otro motivo En el que Bueno La dictadura Se va a poder Relegitimizar A nivel internacional Como lo hizo Quizás después De las últimas Elecciones locales Que es donde La mitad de la oposición Decidió no ir La otra mitad Decidió participar Al final Todos fueron Se decidieron Y que pasó Se perdieron Muchas gobernaciones Se perdieron Muchas alcaldías Se perdieron Muchos puestos locales Porque la gente No estaba participando Porque no creían En el mensaje O en la logística En cómo se había Desarrollado La participación En esas elecciones Sigue habiendo Bueno Primero Sí Evidentemente El ventajismo Es la mayor trampa El Intimidar A los empleados públicos Que son más de 6 millones De personas Para que voten Por ellos Amenazarlos Con que les van a quitar Los pocos beneficios Que tienen Y se van a quedar Sin trabajo Llevar gente En autobuses El abuso De las cadenas Y la autocensura En los medios De comunicación Centros de votación Sin testigos De la oposición Y en zonas Peligrosas De las principales ciudades Del país Con gente armada El tema Las actas Que se desaparecen Etcétera Evidentemente Todo eso va sumando Más el tema De los 7 millones Que bueno De esos 7 millones En edad de votar Hay al menos 4 millones y tanto Que no podrían O no van a poder Participar Esa es la realidad Todo eso va sumando Y a todo eso Tenemos que sumarle La estupidez De Gran parte De la oposición No hay una unidad Vemos personajes Bueno Yo con Lo digo Sin A título personal Pero con toda la responsabilidad Del mundo Un personaje como Carlos Porperi De AD Es su abanderado Una persona Que no reconoce La diferencia Entre xenofobia Y homofobia Y es un tipo Joven Además Que es lo peor Y ese Es el que Nos ponen Como candidato O como Candidato a unas primarias Por parte de Acción Democrática Por otro lado Vemos personajes Como Henry Falcón Etcétera Es difícil Es difícil Cuando se le pone Se le pone Como es La papa fácil Digamos Se le pone En bandeja de plata Al régimen Con este tipo De De Bueno Con esta división Tan grande Con Con peleas Entre Entre Los propios Opositores Etcétera O sea Es increíble A lo largo De 23 años Entonces La oposición O nosotros Como venezolanos No hemos aprendido Nada O O si hay alguna esperanza A tu manera de ver Mira Creo que es complicado Yo creo que la esperanza Es lo último Que se pierde Siempre Pues la política Es muy Inestable O en el sentido De que Nunca se sabe Verdaderamente Que es lo que va a suceder Es muy cambiante Sin duda Exacto Lo vemos aquí En Estados Unidos La marea roja Que nunca llegó Que todos los Analistas políticos Y encuestas Decían que iba a llegar Existen cosas Que cambian Al rededor De la trayectoria política Que pueden quizás Dar más energía O más esperanza Pero si creo Que va a ser importante Primero Que haya unidad Que si se decide Ir a ese camino De las elecciones Si se consigue Buenas garantías Mínimas Para participar Pues que haya unidad Y segundo Que asegurarse De que no cometamos El mismo error De lo que ha cometido Muchas oposiciones democráticas Anticomunistas De la región De Latinoamérica Que lo que sucede Es que termina Algún radical Con posturas sociales Bastante atrasadas Es el nominado Por En contra del candidato Comunista Y al final del día Pues ese candidato Por sus controversias O por sus posiciones Políticas No logra quizás Obtener la victoria Lo hemos visto En Latinoamérica Muchísimas veces Lo vimos en Chile Con Boric Lo vimos recientemente En Brasil Con Lula Lo vimos en Perú Con Keiko Fujimori Y Pedro Castillo El caso opuesto Pues tienes a una persona Simplemente Que no es de la izquierda Pero que es más Del liberalismo Quizás Tradicional O de la política Convencional Que es Guillermo Lazo En Ecuador Ganó sus elecciones Y está teniendo Un gobierno exitoso Si nosotros Escogemos Algún candidato Que no reconoce Las nuevas realidades sociales O que no reconoce Quizás los cambios O avances Que ha hecho La sociedad No solo venezolana Sino la sociedad A nivel mundial Creo que eso va a ser Muy complicado A la hora De colocarlo Frente a un candidato Del oficialismo Que quizás Probablemente no sea maduro Que también No lo hemos considerado Y que Sobre todo Si no va a contar Con la base de apoyo De los votos En el exterior Que si pues Se han alineado Más con los valores Conservadores Del resto del mundo Por las realidades Políticas de esos países Creo que va a ser Bien complicado Y es algo que La oposición Debería tomar Muy fuertemente En consideración A la hora De nominar a un candidato Fíjate que Ahí tú hablas De ese tipo O sea De las posturas ¿No? Ante las nuevas realidades Ante Ante el mundo Y fíjate que Aquí en los Estados Unidos También Pareciera Que hay un resurgir Bueno Porque hay dos bandos Porque hay división Etcétera Pero Hay un ala Conservadora Y que bueno Y de Santis Es parte de ella O sea Increíblemente Conservadora ¿No? Y voy a decir algo Con mucha responsabilidad Los talibanes Es fundamentalismo Religioso Con armas Y hay un extremo Republicano Que está haciendo Exactamente Lo mismo Pero Evidentemente Con tradiciones Bueno Judeocristianas ¿No? Pero Es sencillamente Lo mismo Me estás hablando De Goda And Gons ¿No? De Dios y armas Y posturas Muy radicales Ante Las comunidades LGTBI Ante las minorías Etcétera ¿No? Yo no veo Mucha diferencia Entre el régimen Que gobierna Afganistán Y algunos personeros Acá Te soy honesto Si bien Es otro credo Pero Es el mismo proceder En muchos casos Y eso Da Da miedo Aterra Porque Bueno Yo te he pasado Una fotografía El otro día De una representante Electa Acá Por Florida Y bueno Su flyer De campaña Es la bandera En los Estados Unidos Con dos armas Que bueno Yo no sé Son más grandes Que ellas ¿No? Sí Es verdaderamente Muy preocupante Esos valores radicales Que se han visto Sobre todo Con el uso De las armas Que además Es muy interesante Siempre me ha parecido Como el cristianismo O el cruce del catolicismo Que se profesa De la paz Y de amor al prójimo Pues ha tomado En movimientos políticos El amor a las armas También ¿No? Es bien Irónico En cierto sentido Por eso Muy parecido Al régimen Que gobierna Afganistán De facto ¿No? Ellos Es Dios Su credo Y las armas ¿No? Es así Y creo que hay que tener Mucho cuidado Porque bueno El poder de la política americana Es que se exporta Por ese mismo poder De la cultura pop O política De los Estados Unidos Donde estos movimientos Radicales Se han visto replicados En Europa Se han visto replicados En Latinoamérica Y creo que eso va a afectar Muy muy fuertemente Los movimientos políticos Quizás por la próxima generación Sí señor Bueno Esperemos Esperemos no llegar A O sea Que no haya radicalismo Ni de un lado Ni de otro Yo Yo Pienso Pienso que la postura Bueno Más hacia el centro Creo que es lo más saludable Y negociar Pues porque la política Es diálogo Es negociación Y es Encuentro Ponerse de acuerdo En beneficio De los ciudadanos Y bueno De los votantes Finalmente Mil gracias José Por habernos Acompañado El día de hoy Y habernos dado Tus opiniones Acerca de las elecciones En medio término En los Estados Unidos Y sobre el tema Venezuela Y antes de despedirte Preguntarte Cuando Bueno Ya sabemos que Georgia Es en diciembre Pero estos dos estados Que todavía Podemos tener ya noticias Sobre eso Este fin de semana O habrá que esperar A la semana que viene Yo creo que quizás Porque ellos están En una hora diferente Tres horas atrás Por la hora del pacífico Quizás La noche de hoy O la mañana Del día de mañana En el fin de semana Ya tendremos resultados Atentos A la noche de hoy Claro que sí Buenísimo José Mil gracias nuevamente Esperamos Tenerte nuevamente pronto Por acá en el programa Y bueno Feliz fin de semana Todo lo mejor Y gracias por acompañarnos Gracias Ignacio Igualmente Vale Buenas noches Bueno Y teníamos A nuestro invitado de hoy José Gamboa Para Digamos Analizar un poquito Este Estos resultados De las elecciones En medio término Acá en los Estados Unidos Ganadores Perdedores Y Cómo queda El gobernador Actual De la Florida Bueno En su reelecto Y por ahí En el único debate Que hubo Su contrincante Le preguntaba Bueno Pero tú vas a ser gobernador Por los próximos cuatro años O dentro de dos años Te vas a lanzar a las primarias De buscar la presidencia Y a esa pregunta No respondió Pero por ahí Pareciera Que va Que apunta Todo El posible Contrincante O rival De mayor peso Del expresidente Donald Trump De cara a esas primarias Republicanas Veremos 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 Que sucede También Veremos Que pasa Con El Congreso Y esos dos Perdón Con el Senado Y esos dos Puestos Que todavía están Ahí en disputa Junto Con Georgia ¿No? Que es lo otro Que tenemos pendiente Ya para el mes De diciembre De este año 2022 Quiero agradecerles A todos Como siempre La sintonía Muchísimas gracias Ya nos queda Un par de minutitos Para ir despidiendo Recordarles Que nos escucharemos El día lunes Estaremos Posiblemente Ahorita tenemos Que confirmar Con él Pero con Juan Saldarriaga Desde los estudios Para hablar De este gran premio De Brasil Que se corre El día de domingo Mañana se corre La carrera sprint Y ahí una novedad Es Magnussen Con Haas Aprovecha Que nos queda Un minuto todavía Magnussen Con Haas Hizo la pole Para la carrera sprint Del día de mañana Primera pole En la historia Para Magnussen Primera pole En la historia Para un piloto De Dinamarca Y primera pole En la historia Para la escudería Haas De capital Estadounidense Por cierto Bueno Va a estar interesante Esa carrera sprint Mañana Recordar que reparte puntos Reparte orden de salida Para el domingo Y reparte Bueno Podio Podio Puntos Para la tabla De clasificación Bueno Mil gracias Esto fue todo Por hoy Cuídense mucho Y Y ¡Gracias!